Yo soy la capital mundial del vallenato Yo soy la capital mundial del vallenato Viajo para otras tierras para difundir el folclor Yo soy el acordeón que ejecutan cada rato Y me convierto en música para difundir un canto Y me convierto en música para difundir un canto Atravieso montañas Y viajo por los aires Atravieso montañas Y viajo por los aires Y el que tenga un corazón como yo Siempre escucha mis canciones Y el que tenga un corazón como yo Siempre escucha mis canciones Y el que tenga un corazón como yo Con todo el sentimiento y el bullicio parrandero Todo el sentimiento y el bullicio parrandero Siempre llevo un mensaje de todo corazón Con esa huacharaca fabricada por mis indios Bendita sea la tierra que descubrió Colón Bendita sea la tierra que descubrió Colón Atravieso montañas Y viajo por los aires Atravieso montañas Y viajo por los aires Y el que tenga un corazón como yo Siempre escucha mis canciones Y el que tenga un corazón como yo Siempre escucha mis canciones Y el que tenga un corazón como yo Gracias por ver el video.